Formate en ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Quedate escuchando Mix Económico Un espacio con toda la actualidad Economía, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar Con la conducción de Laura Luz Ojeda Hola, hola, muy buenas noches Bienvenidos a Quien te dice Y aquí estamos Quien te dice era en el pasado Mix Económico Acá estaba distraída Y siempre me meto en el mismo embrollo Pero bueno, acá estamos Sí, ahora te saludo bien En Mix Económico Y empezamos este programa El lunes, un lunes muy convulsionado Políticamente Porque ya hemos visto lo que ha sucedido A la tarde Al mediodía prácticamente Con este hecho de violencia Que fue víctima un conductor de colectivos Y que en la manifestación apareció El ministro de seguridad De la provincia Sergio Berni Y bueno, se armó todo Esta situación Que bueno, finalmente Veremos cómo sucede Pero políticamente ha logrado ya un tema Y es Que Alberto Fernández Cancelara una visita A Itusa Ingoqui Va a ser para hoy a la tarde Y quedó Bueno, cancelada Esa agenda La verdad que empieza la semana En materia política Con este triste hecho Que termina también Con un escenario de violencia Con un ministro provincial Como es el caso de Sergio Berni Pero vamos a meternos En los temas económicos Y sabemos que uno de los importantes Es el de las jubilaciones Bueno, la semana pasada Se conoce Bueno, la semana pasada No, en el fin de semana Finalmente se conoció El documento final Del Fondo Monetario Internacional Y allí, bueno Se ponen ciertas Como alarmas Respecto de lo que es Esta moratoria previsional Que está encarando el gobierno Bueno, para hablar de este tema Y de cómo está justamente El sistema jubilatorio El Fondo de Garantía de Sustentabilidad Que sabemos que es uno de los organismos Que está compulsivamente obligado Ahora a vender bonos en dólares Para convertirlos en pesos Estamos en línea con Adrián Trócoli Él es abogado previsionalista Y socio del estudio jurídico Trócoli ¿Cómo estás Adrián? Laura Ojeda, te saluda Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, muy bien Bueno ¿Cómo está el sistema previsional? A ver, tanto que se ha hablado Del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ¿Alcanza o está quebrado? No, a ver, es difícil la pregunta O mejor dicho, difícil hacer una respuesta corta Pero déjame separarte una cosita previa El Fondo de Garantía de Sustentabilidad No se usó nunca para el pago de jubilaciones Nunca Entonces, cuando hay preocupación sobre si se van a pagar las jubilaciones O si esto va a afectar el pago de jubilaciones Porque se están cambiando papelitos de colores La verdad es que no Estamos ignorando que los últimos 10 años O un poquito más Desde 2007 Que se crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad 15 años No se usó nunca Nunca afectó Que hubiera más o menos dinero ahí El pago de las jubilaciones Esto es un hecho Budú era en ese momento Quien presentó la ley 26.222 En abril de 2007 Y prometió que el Fondo de Garantía Iba a servir como un fondo anticíclico Que cuando no hubiera dinero Cuando no alcanzara La recaudación Para pagar las jubilaciones Entonces sacaría dinero de ahí Pero Hoy Tienen Los que están cobrando 100.000 pesos de jubilación Para dar un ejemplo Enredando Tendrían que estar cobrando 150.000 pesos Y yo no escuché a nadie Decir Vamos a pagar La plata que le debemos a los jubilados Desde el Fondo de Garantía Ni mucho menos Todo lo contrario ¿Y vos por qué decís Que tendrían que estar ganando 150.000 En lugar de los 100.000 actuales Como ejemplo que diste? Te abrí el panorama Simplemente Por lo que dicen Algunos decretos presidenciales El Poder Ejecutivo Nacional Ya tiene Tres decretos Si no son cuatro En donde reconoce Que el gobierno anterior Como si fuera Otro país Les quitó a los jubilados Un 19.55% Del haber jubilatorio A ese 19.55% Se suma la pérdida De algunos No todos los sectores Los haberes mínimos Apenas perdieron 1% Y los haberes más altos Llevan a perder el 11% De 2020 Cuando se reemplazó Un sistema malo Como era El de la ley de Macri ¿Te acordás La ley de movilidad De las 11 toneladas De piedra? Bueno Ese era un sistema malo Y se reemplazó Por uno peor Por decretos Absolutamente Arbitrarios Que generaron Que en 2020 El primer año De gobierno De Fernández Los jubilados Con haberes más altos Perdieran Algo así como 11 puntos Contra la inflación A esto le sumamos Los casi 20 Del gobierno anterior Y el año pasado Perdieron otros 10 puntos Números redondos Esto se acumula Y termina dando Casi 50% En los haberes más altos O sea 50% Que hay que mejorar Por eso el ejemplo De los 100 a 150 mil Y pregunto Entonces Adrián ¿Por qué no se usa El fondo de garantía De sustentabilidad Para Mejorar Los haberes De Los jubilados Que han trabajado Y aportado Toda su vida Entonces Ya la llamo A Roberta Y a masa Y te contesto Pero debería ¿Está Quitado el gobierno En todo caso El estado Para hacerlo? ¿O solo Suponiendo Que no tiene plata Que el estado Quiebra Y que mañana Tienen que pagar Las jubilaciones Solamente ahí Se activa El fondo de garantía No, pero El fondo de garantía Está exactamente Para esta situación Para cuando No alcanza El dinero Para pagar Las prestaciones Que corresponden Lo que pasa Es que ha habido Una deformación Muy importante Te digo Un par que recuerdo El fondo de garantía Le prestó Al gobernador De la provincia De Buenos Aires En ese momento Cioli Para Pagar Aguinaldos Que en ese momento No podía pagar Fue un mes De diciembre Y le prestó Plata para eso La verdad El fondo de garantía No está para eso De hecho Le prestó Una tasa Por debajo De la inflación Hizo Hizo préstamos Pagan Y él sigue pidiendo Préstamos Para subsistir El fondo de garantía Se usa mal Este es el concepto Hay miles de ejemplos Guzmán Para digamos Si repartimos Para todos lados Lo utilizó Hace un año y pico Para bajar El contado Con liqui El dólar blue Entonces El fondo de garantía Nunca se utilizó Para lo que fue creado Esto es un hecho Irrebatible Por el otro lado Tu pregunta fue ¿Por qué no se utiliza Esto para mejorar Las jubilaciones? Porque no se reconoce El daño Que se le hace A los jubilados La Si vos escuchás A la directora ejecutiva Al ANSES Hoy te dice Que los jubilados Ganaron 6% Contra la inflación No estoy muy seguro De qué inflación Está hablando Y de qué jubilados Porque la verdad Es que cuando ella Saca cuentas Se refiere A los jubilados De la mínima Que están cobrando Un bono extraordinario Que lleva 9 meses De extraordinario Claro Si se vuelve a repetir Tenemos Un año de extraordinaria Es raro Es como Es decir mucho Y le incorporamos Al haber Pero El que no cobra el mínimo Ya no cobra el bono completo Y el que cobra Dos veces el mínimo La fortuna De 115.000 pesos Por mes Hoy El defensor De la tercera edad De la ciudad De Buenos Aires Publicó La canasta básica En el orden De los 200.000 pesos Con Semino Siempre Discutimos Si es correcto Tomar Esa canasta Básica Otra Si todos Los Mayores Usan Pañales O no Y si hay que Cambiar O no Algún medicamento No serán 200 Serán 190.000 pesos 180 Está lejísimo De un haber mínimo Claro Está terriblemente lejos Entonces Es evidente Incluso con los mínimos Con el bono Alguien que cobra De vuelta 115 120.000 pesos No recibe Nada De este Refuerzo previsional Como fue llamado Por el decreto Y sin embargo Está cobrando Menos De lo que Estaba cobrando Hace 5 años Vamos a decirlo En estos términos Términos Tomo Un haber De 2017 Fines de 2017 Y le aplico La inflación Oficial Publicada Por el INDEC No otro Número raro Simplemente Inflación general Digo Número raro Podríamos tomar La canasta básica Podríamos tomar No sé El índice Con el cual Se mueven Los alquileres Hay distintos Factores Pero no Y pese Que sabemos Que a todos Nos pega A unos un poco más A otros un poco menos Porque en la medida Que consumamos Con productos De la canasta básica Tiene un 10-15% Más por año De crecimiento Pero Y pese Que es un índice Casi medio Te diría La pérdida Respecto De la movilidad Que le dieron Por ley O por decreto Se queda En este número Un tercio Abajo Lo que tendría Que cobrar Tengo que cobrar 150 Y me pagan 100 Esto me parece Evidente No resiste Mucho análisis Insisto Se usan Solo números Oficiales Para este cálculo Y es lo que Tendría De corregirse Ahora Volviendo A tu pregunta ¿Por qué no lo hacen? Porque tendrían Que admitir Un error Tan sencillo Como eso Te paso Al tema Del fondo Monetario Justamente Hubo Como una Un llamado De atención Respecto De lo que es Esta moratoria Previsional Que se está Abriendo Ahora ¿No? ¿Qué termina Pasando Con este llamado De atención Del fondo Monetario? ¿Qué puede Suceder Más allá De que Le impidan La compra De dólares A ahorro A aquel Que entre A la moratoria? Yo no me animo A decirte Cómo va A reaccionar El fondo Creo que fue Una especie De Más que De pedido De Crítica Para ver Si podían Cerrar Un poco La canilla Está bien La ley Ya está Hay que Respetarla ¿Cómo van a Hacer Para que no Se lo den A los 800.000 Que habían Anunciado Esto sería Una lectura Posible Porque Si bien Ya hay turnos Otorgados Para partir Del 10 De este mes Falta Un poquito Más de una Semana Y ya Y ya En CES Va a empezar A tomar Trámites De esto Todavía Falta La reglamentación Y parte De la reglamentación Incluye El 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 accedió a una moratoria previsional con anterioridad, no va a poder acceder a otra. Te doy el ejemplo, más simple, es la viuda que accedió a la pensión a través de una de las moratorias anteriores, no va a poder sacar la jubilación si esa moratoria no estaba terminada por el 31 de diciembre del año pasado. Esto en la ley no está. Por supuesto va a generar litigiosidad, pero esto es una manera de recortar algunos beneficios. Todavía no está regulado algo que se había dicho que iba a suceder, que era poder convertir la PUAM en una jubilación completa, que podría en algunos casos mejorar el ingreso de la PUAM a pesar de tener que pagar esta moratoria o plan de facilidades. ¿Qué quiero decir? Hay algunas maneras todavía, aún con la ley, de restringir la cantidad de gente que acceda a esto, y ese fue el pedido del Fondo Monetario. Por ahora, en la reglamentación del Poder Ejecutivo, ya salió una. Pusieron una incompatibilidad que en la ley no estaba. Si demoran en reglamentar o si en la reglamentación de las condiciones que se suponen que tiene que pasar uno, que no tener ingresos suficientes, las ponen un poquito más restrictivas, suponen que cualquier ingreso se inhabilitaría a pedir la jubilación, entonces se van a otorgar menos. Y la verdad es que el control de esto es bastante errático, porque son solo información por parte de ANSES. Claro. Es decir que, ¿cuántos dijiste que iban a entrar? ¿800.000 personas? Los informes oficiales de ANSES estimaron 800.000 personas por jubilación, y nunca se hablaron de los que iban a entrar por pensión, porque en principio este esquema de pagos es el más beneficioso de todos, y permitiría que fallecidos entre 1994 y este año ingresen dentro de este plan para generar pensiones. Bueno, eso nunca se contabilizó. Claro. Te imaginas que estamos hablando 25 o 30 años de gente que falleció. Pero podrían ser muchas las pensiones que se generen con esto, quizás más que esas 800.000. Pero es un número por ahora indeterminado. Te digo, 1.200.000 parece un número razonable. Ajá. La verdad que parece una moratoria, digamos, como de país que le sobra la plata, ¿no? No justamente de la Argentina que vivimos todos los comunes que deambulamos por la calle, ¿no? Sí, Laura, yo te tiré un montón de datos, pero sí, claramente esa es una conclusión que los que muchos que han masticado un poco los números dicen esto no nos cierra de dónde va a salir la plata por sobre todas las cosas, la otra de las críticas que se hizo no soluciona nada. Estamos, a pesar de las palabras de la gente que lo defendieron, regalando jubilaciones, y no tenemos primero cómo pagarlas y segundo, dentro de dos años vamos a tener el mismo problema. Claro. Porque esto es un parche, una curita. Claro. Y de vuelta. Yo te doy un dato que me preocupó cuando estuve en la Cámara de Diputados, porque esto lo expuso invitados del oficialismo. comentaron que las primeras moratorias, el primer grupo de moratorias entre 2004 y 2007, no habían afectado el presupuesto del ANSES, que el ANSES había sido capaz de pagar la totalidad de las moratorias, la gente se había incluido en este plan, que después se llamó Plan de Inclusión Previsional, y además pagar las jubilaciones de aquellas personas que habían aportado. Claro, en el gráfico se olvidaron de anotar el problema de Bagaro. En ese momento la Corte dijo que a los jubilados le debían más o menos un 60% de sober jubilatorio. Entonces, en la medida que el ANSES no pagó ese aumento que le debía a la gente, la sentencia salió para fines, mediados de 2007, fines de 2007, en la medida que a todos los jubilados le debían mucho dinero, 60%, en algunos casos que están más cerca del mínimo, 50% de sober jubilatorio. Claro, a la ANSES le sobraba plata y entonces decidió dársela en planes. Nada que ver con lo de ahora, ¿no? Claro. Aumentos por decreto, baja en las jubilaciones reales y regalar planes. Exactamente. Adrián, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Bueno, y un placer. Lamentablemente, cada vez que hablamos, vemos que el sistema previsional argentino empeora en lugar de mejorar, ¿no? Pero siempre un gusto hablar con vos. Gracias. Igualmente y lamentablemente coincido con vos, siempre vamos para abajo. Comparo como cierre con Francia, más allá del problema social y la fuerza de los sindicatos y los movimientos sindicales en Francia, Macron y el gobierno francés, porque en realidad viene del gobierno anterior, planifica de acá a 15 años y a 20 años saber qué es lo que va a pasar para tener un sistema sustentable. Nosotros seguimos bombardeándolo. Exactamente. Adrián, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Un placer. Gracias. Bueno, vamos a una pausa y seguimos aquí en Mix Económico por Ecomedios. No te vayas. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos. Innovamos. Crecemos. Somos PAE. Energía para la industria. ¿Sabías que nuestros ríos y mares nos conectan con el mundo? Por eso, desde Compañía Sudamericana de Dragados, nos enorgullece acompañar el desarrollo del potencial agroexportador argentino. Operamos desde 1995 y contamos con buques y tripulaciones de bandera nacional que son Orgullo Mundial. Una compañía del Grupo Internacional Yandenul. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer. Cuidemos lo bueno. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Un millón de empleadores cubiertos. Distinguidos por la trayectoria. Guiados por la innovación. ¿Estás por viajar? No importa donde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito. Opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Seguinos en nuestras redes. Arroba Mix Económico en Instagram y Twitter. Bueno, y uno de los temas importantes en materia económica que asustó, ¿no? A la, en general, a la audiencia fue el tema de la gripe aviar. Y justamente, bueno, se ha logrado cercar eso que parecía como tan, tan complejo. Por eso estamos en línea con Vicente Rea Pitcovas, así, ¿no? Veterinario del programa de sanidad aviar del CENASA. Buenas noches, Vicente. ¿Cómo le va? Laura Ojeda lo saluda. Hola, ¿qué tal? Laura, buenas noches. Bueno, ¿cómo está hoy la situación? Esto que al principio escuchamos y todos nos alertamos cuando empezaron los primeros casos en aves de corral. Sí, en cuanto a eso, tenemos, seguimos, digamos, no estamos como país libre, seguimos como país infectado. Sería no, no se ha controlado, digamos, controlado. Pero sí, siguen apareciendo brotes y los cuales se están haciendo las acciones para el control de la enfermedad en las granjas comerciales, en las cuales son nueve en granjas comerciales, de las cuales son en parricero, en ponedora y en reproductoras, ¿no? Está bien, pero la situación ha salido un poco de esa gravedad inicial que parecía tener. Lo que sucedía era como que al principio nosotros como nunca tuvimos la enfermedad ni presencia del virus, entonces era un tratar de llegar lo más rápido posible de controlar y ver que no ingrese a nuestro sistema comercial. Alguna vez que ingresó, bueno, se perdió el estatus y volver a recuperar ese estatus mediante las acciones que seguimos haciendo para controlar los brotes y hacer medidas en las zonas de contención sanitaria que tenemos, ¿no? Claro, digamos, ¿se está trabajando para justamente poder recuperar el mercado? Claro, sería, exactamente, sería recuperarlo en nuestros mercados internacionales, volver a hacer el país libre y en cuanto a la comercialización sea más fluida, ¿no? Sin embargo, seguimos, las negociaciones son bilaterales con ambos países, acuerdo, porque anteriormente como era una certificación de país libre del producto que salía de la Argentina, ahora no podría ser una certificación de país libre debido a la que tengamos la presencia de la enfermedad. Entonces, negociar con nuestros países compradores y servicios para ver nuestras acciones que garanticen ese producto libre de influencia aviar para que puedan comercializarse en su país, ¿no? Digamos, ¿esto de qué manera afectó el comercio? ¿Se puede poner en números? No tenemos números en cuanto a esos, no tenemos, sin embargo, las restricciones en algunos, fueron algunos de los países que se conoció, como por ejemplo, que China era nuestro mayor comprador en cuanto a productos avícolas, bueno, se logró recuperar nuestra, ese mercado, ¿no? Igual que Japón y otros países más que se vienen tratando bilateralmente, ¿no? Claro, claro. El número no tenemos en cuanto a las pérdidas de esa comercialización, ¿no? Igual que tenemos pérdida en cuanto a producción debido a que las aves se mueren también por la enfermedad, ¿no? Claro, ¿y cuál ha sido esa pérdida? ¿Se puede cuantificar, Vicente? Mira, aproximadamente tenemos casi 750.000 aves que se perdieron de nuestra producción, ¿no? Entonces, volver a que esas empresas vuelvan a invertir y hacer ese sistema productivo eficiente para poder brindar el producto al mercado. O sea, bien, más o menos a una aproximación serán 750.000 aves que se perdieron, ¿no? Claro. Y eso porcentualmente, ¿cuánto es? ¿Qué representa el total? Y, mira, para que tengas una idea, más que cantidad de aves, nosotros tenemos, te digo, en cantidad de granjas, establecimientos habilitados. Eso fue, afectó a nueve establecimientos comerciales y nosotros tenemos aproximadamente 5.000 establecimientos comerciales en producción habilitados para el comercio y de los productos, ¿no? Claro, es decir que porcentualmente estamos hablando de un grupo pequeño. De las granjas comerciales sería así. Hay que tener en cuenta que esas granjas comerciales, hay más, hay, en esa parte comercial hay genética que también va el pollito bebé, hacia después, para la producción en pollo parrillero, ¿no? Tengamos en cuenta eso, que es un capital importante también en la producción, ¿no? Claro. Vicente, ¿y cómo fue que, o cómo es que se controla la gripe avear? A ver, explícanos a la audiencia que no conocemos de este tema. En cuanto a eso, nosotros tenemos, una es la notificación, ¿no? El primer paso es sensibilizar a la sociedad para que nos notifique y nosotros poder atender y descartar esa sospecha, ¿no? En cuanto, si fuera positivo, atenderla como un brote y evitar que se disperse la enfermedad en ese predio o que salga de ese predio, a su vez haciendo acciones en un radio de 10 kilómetros en el cual hay rastrizaje y verificando si hay sintomatología en los establecimientos que tienen aves, ¿no? Es una de las formas de atención y control de ese foco, ¿no? Siendo un, en cuanto a silvestres, lo único que se puede hacer es la vigilancia y atención de esas notificaciones que tenemos y descartar la sospecha y hacer vigilancia constantemente en nuestros lugares a donde hay asentamiento de aves silvestres y también aves migratorias, pudiendo haber mortandades, ¿no? ¿Cuál es la estructura del CENASA para trabajar en esta materia? Sí, nosotros tenemos una parte central que hace toda la parte operacional, nacionales a nivel de territorio, los centros regionales con sus veterinarios de las oficinas locales y jefes de operativos a donde se hacen distintos equipos que hay en cuanto a la emergencia sanitaria. Se despliega un grupo de diferentes actores, tanto administrativos, jurídicos y profesionales veterinarios o técnicos en donde actúan trabajando en rastrillaje, limpieza, desinfección, en verificación de controles de ruta, también a su vez tengamos en cuenta en su momento eran los puestos fronterizos para el control de equipaje, es todo una, todo se desata un grupo de emergencia sanitaria que es tanto a nivel central como a nivel local donde se genera ese foco, ¿no? Claro. Vicente, muchas gracias por este contacto. De todos modos, siempre me parece que hay que dejar tranquila a la audiencia con un tema importante que es que no afecta o no afectó a ningún ser humano, ¿no es cierto? Exactamente, tengamos en cuenta esto, ¿no? Que es una enfermedad zoonótica que es de bajo riesgo de transmisión al humano, tiene que haber muchos factores para que se pueda transmitir del animal, del ave enfermo hacia el humano, ¿no? Y después no hay evidencia científica de transmisión de humano a humano y también tengamos en cuenta que no se transmite por el consumo de productos avícolas como la carne o el huevo, ¿no? Claro, perfecto. Muchísimas gracias, Vicente, por toda esta explicación aquí en Mix Económico. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y buenas noches a todos. Gracias. Vicente Roa Pitcova, veterinario del programa de sanidad aviar del CENASA aquí en Mix Económico. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Económico. Siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora, podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Seguí escuchando Mexe Económico con la conducción de Laura Luz Ojeda. Económico en un día caliente en materia de inseguridad o seguridad que ha tenido justamente como víctima fatal a un conductor de colectivos y que ha generado toda una situación compleja en un año político en donde cualquier acción tiene sus consecuencias en materia de agenda y por eso mismo es que ha sucedido durante la tarde de hoy esta suspensión de la actividad oficial en que iba a estar presente en un acto en Ituzaingo. Pero bueno, la verdad es que más allá de este tema la economía siempre forma parte de la agenda principal de los argentinos como hablábamos hace un momento nada más se obtuvo la aprobación del Fondo Monetario Internacional con algunas llamadas de atención hacíamos foco en la parte previsional pero hay un montón de temas que se pueden leer a partir de esta aprobación por parte del directorio que siempre tiene términos mucho más duros que en la del staff técnico que parece como más amigable. Bueno, justamente para ver un poco la situación en la que estamos parados no solamente en lo macro sino en la micro que se está hablando ya de una inflación que va a superar altamente el 7% para marzo es que estamos en línea con Cristian Buteler analista financiero ¿Cómo estás Cristian? Laura Ojeda, te saluda. ¿Cómo estás Laura? Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos siempre por atendernos y bueno, por analizar con nosotros el momento económico que estamos transitando empecemos por lo más tangible para la gente inflación se está hablando ya en la mayoría de las consultoras de un número que va a superar el 7% está lejos, ¿no? de este 3 que quería masa para abril Sí, realmente muy lejos la inflación, todos los analistas privados la calculan entre el 7 y 8% para este mes no solamente estás muy lejos del 7 sino que muestra una aceleración o sea, viene subiendo mes a mes y esa es la tendencia que preocupa esto no es un número puntual de marzo sino que viene acelerando y eso claramente es uno de los responsables por lo cual después a vos te da la pobreza en el nivel que dio la semana pasada y ya estamos en 8 meses de gestión de este nuevo equipo económico y a 8 meses claramente su política antiinflacionaria ha fracasado porque estás con la misma inflación con la cual llegaron y ya con, digamos, ya te digo 8 meses de gestión donde deberían haber mostrado por lo menos una fuerte desaceleración Claro, ¿y cuál es el hecho que ha llevado a que justamente fracase? El hacer siempre lo mismo la inflación es un evento monetario y mientras vos no controles el tema de la emisión no hay ninguna otra herramienta que vos puedas utilizar que vaya a bajar la inflación fuertemente cuando vos aplicás, por ejemplo planes como el dólar soja que ahora se viene un nuevo dólar agro porque sería un poco más amplio lo que estás haciendo es una brutal emisión porque vos compras los dólares con emisión y si vos vas a comprar los dólares con emisión luego claramente vas a tener su respuesta en el lado en el lado monetario en el lado inflacionario ¿sí? Ahora, ¿no era que no se iba a emitir? Pero eso no se cumple nunca eso lo anuncian todos y nadie lo cumple entonces como nadie lo cumple no te baja la inflación ¿sí? Eso es así de sencillo o sea, hoy en día vos tenés tres fuentes de emisión digamos primarias y fuertes por un lado la asistencia al Tesoro hace unos días antes de terminar marzo el Banco Central le envió 130.000 millones de pesos al Tesoro eso es emisión la compra de dólares ¿sí? esa es otra otra emisión cada vez que vos sacás un dólar soja más allá de la inconsistencia de comprar un dólar a 300 y venderlo a 210 o sea nadie puede mantener a flote un negocio una empresa comprando más caro de lo que vende pero bueno además de eso eso se financia con una fuerte una fuerte emisión y por el otro lado el pago de los intereses de las delitas que encima cuando vos emitís para comprar dólares parte la terminás absorbiendo por la ley y que genera eso a su vez una un mayor pago de intereses entonces mientras vos mantengas esas tres fuertes salidas de pesos de parte del Banco Central abiertas ¿sí? bueno la inflación algún mes podrá bajarla un poquito más un poquito menos pero ya nos estamos acomodando en un nivel de 7% mensual 6-7% mensual que realmente no solo es dañino sino que es muy peligroso porque bueno la próxima aceleración a donde te lleva ¿ves? claro y vos con tu mirada ¿no? con tu mirada de analista ¿a dónde nos lleva? ¿a dónde nos está llevando esta situación que estamos viviendo? digamos ¿ves que así como marzo termina en 7-8% abril va a terminar en un 10% y así sucesivamente o se va a poder frenar? mira realmente debería frenarse ¿sí? pero necesitamos frenar el tema el tema de la emisión encima no es algo que sea automático o sea la emisión te lo va a bajar o sea frenar la emisión te lo va a bajar pero no es algo que pasa de un mes al otro vos tenés que sostener esa política de esta forma yo lo que veo es que si vos ahora sacas el dólar agro ¿sí? que es una nueva fuente de emisión de pesos y todo lo que va a ser muy difícil que te baje la inflación no sé si la vas a llevar a 10 a 12 o a 9 pero lo que sí sé es que probablemente no vaya a bajar fuertemente como necesita la economía para poder operar o sea realmente no se puede operar con un nivel de inflación como el que estamos teniendo es necesario para que vos puedas tener una economía más o menos ordenada ¿sí? y con alguna perspectiva de crecimiento sostenible que vos bajes la inflación no, no con este nivel de inflación no vas a poder crecer no vas a poder bajar la pobreza no vas a poder generar nuevos empleos realmente lo único que están haciendo hoy las empresas es mantenerse y ver qué pasa ¿sí? pero realmente no hay proyección de crecimiento ni planes de inversión a mediano o largo plazo un cambio de color político ¿podría generar un cambio de expectativas también? o ya tampoco ni siquiera es que ahí tenés un gran problema un gran problema y es que el cambio de color político tiene que ser por un cambio por algo totalmente nuevo porque la principal fuerza de oposición ya estuvo en el gobierno y no le fue bien tampoco ¿sí? y no no estuvieron acertados en su política económica ni cambiaria ni monetaria ni mucho menos entonces realmente yo creo que esto no va a ser como en el 2016 donde hubo claramente un shock fuerte de confianza que le permitió al país conseguir financiamiento y bueno después desgraciadamente por malas políticas se dilatidó todo pero que hubo un fuerte shock de confianza esto es una economía que creció en el 2016 que creció en el 2017 perdón en el 2017 creció bajando incluso la inflación yo eso no lo veo ¿sí? por lo menos no no en lo inmediato yo creo que esta vez el mercado los inversores le van a pedir primero demostrar para después poder confiarle sus ahorros nuevamente o sea han perdido mucho en la época también de Macri y bueno eso desgraciadamente se paga de una u otra forma se paga justamente vos hacías mención al tema de la emisión y de lo que sucede en materia cambiaria que es uno de los puntos que también advirtió el Fondo Monetario ¿cómo lees vos esta aprobación del directorio con tantas advertencias ¿no? bueno es lógico porque no solamente ve la foto sino que también ve la película y la película que está diciendo que es verdad vos cumpliste bien con 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 las metas del cuarto trimestre del 2022 pero que este primer trimestre del 2022 no cumplís con las metas o sea no vas a cumplir con la meta de reservas que bueno ellos teniendo en cuenta la reserva y el impacto perdón la sequía y el impacto que las mismas pueden tener sobre el ingreso de dólares la han modificado pero tampoco cumplimos con la fiscal y lo marcaron que hay que cumplirla ¿sí? claro Argentina va a tener que pedir un waiver para el primer trimestre del 2023 que se cerró ¿sí? cerró la semana pasada el mes de marzo y que Argentina no consiguió mantener su su meta fiscal para este año y para este primer trimestre entonces ahí ya vas a tener que pedir un waiver y eso digamos nos pone ya en una situación más complicada más delicada porque tengamos en cuenta que los desembolsos del FMI que sirven para pagarle al propio FMI son la condición de cumplir las metas al no cumplir las metas si no te dan el waiver no podés pagarle al FMI porque no tenés los dólares necesarios para hacerlo y podríamos llegar a entrar en default con el FMI todo eso en un año donde vas a perder entre 10 y 12 mil millones de dólares por la sequía en un año que es electoral y que eso generalmente produce también una dualización de cartera con una presión sobre el tipo de cambio en una economía que ya apunta a que este año va a caer con 40% de pobres como salió casi 40% de pobres como salió el otro día el dato o sea realmente las condiciones son muy difíciles bastante complicadas y las noticias que vienen no son para nada lenta boda no Cristian hablamos de una palabra que es temida en esta Argentina que es devaluación ¿pensás que en algún momento va a ser necesario aplicar una devaluación digamos contundente no estas micro devaluaciones que van habiendo digamos mes a mes? Mira yo lo que siempre pregunto es dentro de qué plan económico vas a devaluar porque una devaluación por sí sola no te resuelve nada al contrario te acelera todos los problemas si vos me decís mira Cristian tengo este plan económico que voy a llevar adelante que tiene bueno tiene estas estas particularidades con estas metas fiscales que vamos a cumplir con este programa monetario que vamos a cumplir y que incluye la necesidad de tener que hacer una devaluación de tanto bueno ahí uno puede verlo y decir esto puede funcionar esto no puede funcionar será de fácil aplicación no será de fácil aplicación qué sectores van a van a a su firmar cuáles menos pero la realidad es que muchos hoy vos escuchás pedir una devaluación y sin ningún plan económico la verdad es que se te va todo a precios en forma automática ¿sí? o sea la realidad es que yo hoy aplico una devaluación de un 30 40% un 50% automáticamente la inflación que ya está en el nivel del 7% mensual me va a saltar capaz 15 20% mensual es una locura no se puede no se puede aplicar una devaluación así porque sí porque si esa fuese la solución no tendríamos los problemas que tenemos y hemos vivido devaluando hace 4 años el dólar estaba 60 pesos y hoy lo tenés el oficial a 210 pesos y los no oficiales cerca de 400 entonces si devaluar fuese la solución deberíamos ser Suiza y la verdad que estamos muy lejos estamos más cerca de un país africano que de un país europeo ¿qué se tiene que hacer para salir de esta situación? todos hablan de el orden fiscal pero para salir para llegar a un orden fiscal digamos se pretende un ajuste del estado complicadísimo sobre todo teniendo en cuenta un estado patriarcal te diría prácticamente como tenemos nosotros ¿no? ¿cuánto nos va a llevar salir y de qué manera? la verdad que cuando uno dice un ajuste fiscal un equilibrio fiscal tiene un motivo de ser y el motivo es que vos no tenés quien le financie vos vas a encontrar países con grandes déficits fiscales sostenidos en el tiempo y que no tienen la inflación que tiene en Argentina pero ¿qué tienen? financiación ¿sí? tienen quien le financie ese déficit nosotros necesitamos ¿sí? hacer un ajuste fiscal porque no tenemos quien nos financie nuestros déficits y los financiamos con emisión que te termina produciendo la inflación entonces desgraciadamente hay que hacerlo y bueno como en todo digamos toda unidad económica un país es una gran unidad económica ¿viste? a veces se los compara con una empresa o con una casa la verdad que es infinitamente superior a eso pero para simplificarlo vos tenés que elegir dónde vas a hacer tus recortes ¿sí? pero ¿qué necesitan hacer recortes? no cae ninguna duda obviamente vos no vas a empezar cuando vos haces un recorte en tu hogar en tu empresa no empezás por la comida ¿no? o sea hay cosas que vos no vas a poder tocar hoy en día la parte social con un 40% de pobreza es muy difícil tocarla ¿sí? la verdad que eso prácticamente no tiene mucho margen para tu hogar ahora yo me pregunto el Estado ¿me quisiera seguir teniendo la cantidad de cámaras legisladoras que tiene a nivel país? yo tengo cámaras de diputados y senadores nacionales provinciales municipales también con los consejos de liderantes eso es toda una carga que no es nada más que el funcionamiento sino todos los satélites que tienen alrededor ¿no? entonces ¿argentina puede seguir pagando ese gasto político? que eso no es hacer un gasto político puede o tendría que ir hacia unificar las cámaras y bueno en vez de tener cámaras de senadores y diputados tener una unicámara que elegirle en la provincia y de esa manera poder recortar gasto de ahí o sea hay que buscar ¿sí? la forma de recortar gasto y yo creo que el principal lugar donde vos tenés que buscar es en la política porque el resto de los sectores se han ajustado todos ¿sí? la gente ajustó los empleados públicos han ajustado con sueldos realmente en muchos casos magros bueno en algún momento te buscará la política y muchos dicen pero eso no te mueve la aguja mirá cuando empezás a sumar y vos vas a ver que capaz no te va a resolver todo el problema del déficit fiscal pero cierra bastante ¿eh? a eso obviamente le sumarás los subsidios y bueno y otras medidas que son necesarias llevar adelante pero sin duda sin ninguna duda el ajuste fiscal sobre todo para crear credibilidad tener un apoyo por parte de la ciudadanía tiene que empezar por el funcionamiento de la política claro Cristian muchas gracias por este contacto con Mix Económico por favor Laura gracias a vos y que tengamos buenas noches gracias buenas noches Cristian Buteler analista financiero aquí en Mix Económico y antes de ir preparando ya una partida quiero contarte que bueno justamente hablaba Cristian de y hablábamos ¿no? de lo que había pasado la semana pasada cuando Massa estuvo en Washington y tuvo este encuentro con distintos funcionarios de gobierno de los Estados Unidos bueno justamente el jueves de la semana pasada mantuvo un encuentro en el Departamento de Estado con el subsecretario de Desarrollo Económico Energía y Medio Ambiente José Fernández en el que se suscribió el convenio particular con los Estados Unidos para la refinanciación de la deuda que Argentina mantiene con el grupo de países acreedores estamos hablando con el acuerdo con el Club de París así que Massa destacó que en 2019 la Argentina dejó de pagarle a los países miembros del Club de París y ahora la situación se está regularizando bueno justamente fue uno de los hechos que hoy marcaron la agenda económica del día una pequeña pausa y venimos aquí con el final de Mix Económico somos PAE líder global de energía ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región producimos petróleo GLP energía eléctrica y renovable operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente invertimos innovamos crecemos somos PAE energía para la industria ¿sabías que nuestros ríos y mares nos conectan con el mundo? por eso desde compañía sudamericana de dragados nos enorgullece acompañar el desarrollo del potencial agroexportador argentino operamos desde 1995 y contamos con buques y tripulaciones de bandera nacional que son orgullo mundial una compañía del grupo internacional Yandenul todos los días tomamos miles de decisiones las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás en Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable y eso es bueno Bayer cuidemos lo bueno el sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas un millón de empleadores cubiertos nueve millones setecientos mil trabajadores protegidos ochenta por ciento de disminución de accidentes fatales catorce mil vidas salvadas servicio inmediato e integral los trescientos sesenta y cinco días del año UART unión de aseguradoras de riesgos del trabajo Mazalín particulares ciento quince años de liderazgo distinguidos por la trayectoria guiados por la innovación estás por viajar no importa donde vayas disfruta desde que llegas al aeropuerto aeropuertos argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito wifi libre y gratuito opciones de estacionamiento y mucho más aeropuertos argentina 2000 día a día seguí toda la actividad económica y financiera en nuestro portal mixeconomico punto com bueno y así es no te olvides de visitar nuestro portal todos los días en donde vas a encontrar la información económica del agro de de empresas todo lo que necesitas para estar informado en materia económica bueno y hablábamos de de que se viene un nuevo dólar agro no si se viene se está preparando el gobierno ya el gobierno el equipo económico con Sergio Massa a la cabeza está preparando esta nueva edición de lo que de aquello que se llamó dólar soja que ya sabemos que queda poquito siempre han pedido las economías regionales un tratamiento similar bueno obviamente como ya no queda tanto dólar soja como al principio la cosecha se ha visto afectada por la sequía entonces bueno se va a abrir justamente este nuevo tipo de cambio diferencial para aquellos exportadores del agro pero más vinculado con otros sectores productivos también no solamente con los que producen soja así que bueno más allá de también ese anuncio que hizo el ministro en Mendoza con el dólar Malbec bueno se está preparando un 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 mecanismo para tener un nuevo tipo de cambio digamos que unifique ese ese los dólares de la exportación y lo más probable es que sea anunciado este miércoles según lo que ha dejado trascender el área económica también va a estar atado a ciertas restricciones al dólar turismo ¿no? al dólar que se gasta para para viajar bueno hay muchos argentinos que pueden justamente viajar al exterior más allá de que conocemos la realidad de la argentina y la dificultad que pasa la mayoría de la sociedad siempre hay alguien que puede viajar afortunado ese que puede viajar por supuesto pero se va a tratar de evitar justamente la salida de dólares es un segmento que bueno que siempre es muy representativo en lo que hacen tal vez no tanto por el número en sí pero sí por la imagen ¿no? así que bueno se está trabajando también en ese sentido no ha habido aún todavía una convocatoria oficial al acto que es donde se presentará el nuevo dólar agro pero bueno sí se está hablando de que será este miércoles por otro lado también se está tratando de digamos de unificar de que no haya tanta dificultad en la digamos con el dólar con el dólar MEP o con el dólar contado con LICI fue una de las advertencias que también hizo el Fondo Monetario Internacional así que bueno semana clave en en lo que refiere a la obtención de divisas en jornadas en las que efectivamente el Banco Central no para de tener una sangría de recursos ¿no es cierto? los hoy el Banco Central volvió a tener un saldo negativo en la intervención del mercado con 200 casi 60 millones y acumula 2.137 millones en las últimas 20 ruedas nada más es realmente una situación dramática que está viviendo en ese sentido el Banco Central así que bueno buscando la estrategia para tratar de encauzar esta economía que no logra hacer pie y tranquilizarse nosotros nos volvemos a encontrar como siempre aquí en Mix Económico por Ecomedios el próximo lunes a las 20 horas te mando un gran saludo y nos volvemos a encontrar en una semana pero en la semana podés consultar mixeconomico punto com y enterarte de todas las novedades en materia económica chau chau y y Gracias por ver el video.